Que tan cansado de andar y de andar, y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará a dar la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse de cara, colores de raza, tentar el futuro con el corazón. El mejor pertenece que nunca bajar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Sé que lo imposible se puede, intentar el aire depende de ti. Sé que lo imposible se puede, intentar el aire depende de ti. Entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera. Mientras se puede, querer que se puede, querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera. Mientras se de la guía, no lo desplazarse. Mientras se de la guía, no lo desplazarse. Entrar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, solo buscar ver el sol. Dejarse negar a los colores de esa intentará Con el corazón saber que se puede Dejarse negar a los colores de esa intentará Con el corazón saber que se puede Dejarse negar a los colores de esa intentará Con el corazón saber que se puede Dejarse negar a los colores de esa intentará Con el corazón saber que se puede Dejarse negar a los colores de esa intentará 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 No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación No, gracias a ustedes y los dejo para que sigan en su asamblea Muchísimas gracias por la invitación Gracias